Pierde América de Cali un gol por cero en el partido de vuelta por Copa Bet Play Recordemos que en el partido global como tal estaba dos goles por dos empatado con un gran doblete de Adrián Ramos pero que desafortunadamente para este partido no fueron efectivos tanto el equipo Escarlata como los cambios del profesor Osorio Un Deportivo Cali que se sabía que iba a contraatacar que se sabía que iba por esa gran ventaja para poder tener asegurado la siguiente fase América de Cali teniendo el balón, teniendo el control, posesión y demás no le alcanzó, no le bastó para poder darle también ese empate y ventaja para así poder tener ese paso a la siguiente fase de semifinal de Copa Bet Play Errores muy puntuales en lo defensivo ya que pues estaba desestabilizado o no estaba del todo concentrado Jorge Segura y también Cristian Arrieta que fueron los dos jugadores que desde el momento, desde el primer momento del partido al comienzo pues no estaban haciendo bien su trabajo, al igual que Mauricio Gómez que estaba teniendo dificultades a la hora de realizar su trabajo dentro del campo de juego Segundo fracaso de Juan Carlos Osorio, desde que empezó pues se vienen haciendo unas rotaciones y se vienen eligiendo los jugadores, poniéndolos de titulares, los mismos que él mandó a traer que sí, esto es de tiempo y esto es de proceso, apenas inicia pero también los resultados tienen que ir de la mano de los procesos Por hoy no le funcionó a la América de Cali, le dice chao a la Copa Bet Play ahora el enfoque de lo que queda el año es para la Liga Bet Play colombiana Eso ha sido todo en las reacciones del partido del clásico vallecocano número 26 jugado por Copa quien informa para todos ustedes, Mayra Menezes